El cielo respeto en la jornada del 2 de mayo y San segundo pudo recorrer el centro de la capital y retornar a su ermita. Fiesta del patrón que sacaba muchos abulenses a la calle para acompañar a esta imagen también con numeroso público especialmente madrileño en una jornada festiva. Buenas tardes es viernes 3 de mayo y tras dos días festivos hoy la actualidad vuelve a nuestra programación procesión la de San segundo marcada por la no participación de la banda de música en la misma enseguida se lo contamos aunque hay más asuntos vamos con titulares. Unas 300 personas salían a la calle el 1 de mayo en la tradicional manifestación organizada por los sindicatos UGT y comisiones obreras una marcha centrada en esta ocasión en reclamar menos jornada laboral y mejores sueldos además de repartir la riqueza y de fondo también su defensa de la democracia. Detenidas cuatro personas por un presunto delito de tráfico de drogas se trata de la operación gran torino de la policía nacional por la que durante tres meses se han llevado a cabo registros en inmuebles en los que se ha incautado cocaína cuyo valor en el mercado supera los 10.000 euros. Un viernes en los que muchos tienen la suerte de seguir de puente y eso se nota en las carreteras y también en los hoteles de nuestra ciudad y provincia. La ocupación ronda en este momento el 80% en los hoteles y son muchas las reservas en los restaurantes de la capital y la provincia y el sector mira con optimismo al fin de semana y confía además en las reservas de última hora. Se anuncia subida de temperaturas para los próximos días. Y en la provincia más de 60 expositores se dan cita en la feria de muestras y arroalimentación de Arevalo que desde el pasado miércoles y hasta el domingo acogerá los cientos de visitantes que se espera pasen por ella. Una feria que este año incorpora una selección de la ganadería de la provincia gracias a la diputación y que se completa con actividades de todo tipo. Y en deportes el protagonismo se lo lleva el fútbol. Al Real Ávila después de ganar en Santa Marta le falta el paso definitivo para conseguir el ascenso y lo puede lograr el próximo domingo ante la Virgen del Camino. El partido empieza a las 6 y desde las 6 menos cuarto estaremos en directo en la 8 Ávila para contar lo que sucede en el Adolfo Suárez. Esperamos cantar el alirón con el equipo centenario. Mientras, el que tiene remotas posibilidades de mantener la categoría es el dióces Ávila Ucab al perder por la mínima ante el Salamanca ODS de penalti en la recta final del choque. Los de Iván Lastras tendrían que ganar las dos citas que restan y esperar a que sus rivales más directos no lo hagan. Es la imagen de esta jornada de viernes 3 de mayo, intervalos nubosos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de un grado. En la provincia hemos rozado los 4 grados bajo cero en el puerto del Pico, siendo el valor más bajo del día en Castilla y León. Comenzamos ya este tiempo de noticias recordando algunas de las imágenes que nos ha dejado este puente del 1 de mayo. Por el pleno empleo se manifestaban en esa jornada los sindicatos UGT y comisiones obreras. Piden mayores sueldos y menos horarios. Unas 300 personas salían de su mano a la calle. La manifestación de los sindicatos del 1 de mayo en este 2024 ha estado centrada en los salarios y el horario. Indican que gracias a dar la vuelta a la reforma laboral, en Ávila se ha bajado la tasa de desempleo y que se ha pasado de tener uno de cada 10 contratos fijos a ser la mitad de ellos. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir trabajando para que la jornada, más pronto que tarde, sea una jornada de 37 horas. Menos jornada de manera progresiva durante el año en curso y hasta las 38 horas y media para llegar en 2025 a las 37 horas y media. Y más salario no solamente a través de la negociación colectiva que hacemos en la que hay comisiones obreras, sino también a través de los incrementos del salario mínimo interprofesional. Aseguran que a partir de septiembre negociarán su subida, que afectaría a nuestra provincia a unas 4.000 personas. El secretario general de Comisiones Obreras Abulense se refería también a tener tiempo para vivir y repartir la riqueza. Y vamos a seguir peleando, como siempre lo hicimos a lo largo de nuestra historia, por defender la democracia, por defender las sustituciones y por parar a la extrema derecha. Las organizaciones sindicales mayoritarias reclaman una apuesta decidida por el Pleno Empleo. Y reivindicaciones también en esta jornada de mano de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vuelve a reclamar un sexto juzgado de primera instancia instrucción en Ávila y también un segundo juzgado de lo penal. Así lo recoge en su memoria de 2023. La memoria de 2023 presentada por el presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad muestra un ascenso en cuanto al número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de nuestra región. En lo que se refiere a las reivindicaciones, reclama una vez más un sexto juzgado de primera instancia instrucción para Ávila y un segundo juzgado de lo penal, encontrándose el primero entre las peticiones que se consideran prioritarias en Castilla y León. Peticiones que no son nuevas y que se suman a otras para el resto de provincias, que han motivado que se hayan tomado medidas de refuerzo para hacer frente a la situación con jueces en prácticas en distintos juzgados de la comunidad, como en el de primera instancia instrucción de nuestra ciudad. Una memoria en la que desde el TSJ han tildado la situación actual en nuestro país de ataque grave y burdo a la justicia. Frente a lo que aseguran, seguirán defendiendo el Estado de Derecho. Y también denuncian graves problemas para poder llevar a cabo su profesión los periodistas. Con motivo en esta jornada del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas de Ávila ha leído un manifiesto en la Plaza de Santa Teresa en el que hablan de ataque al libre ejercicio de los periodistas por parte de la clase política. También denuncian el incremento de las noticias falsas y la desinformación que atacan las bases de la profesión y la precariedad laboral y salarial en este sector. El acto se ha completado con una instalación simbólica creada por el artista bulense José Antonio Elvira. Un día que se celebra bajo el lema, sin periodismo no hay democracia. Si la obligación de los periodistas es preguntar y repreguntar, la de los dirigentes y representantes públicos es la de someterse a las preguntas de los profesionales de los medios de comunicación. Denunciamos los ataques al libre ejercicio del periodismo con determinadas prácticas antidemocráticas, como los señalamientos, el acoso online, la exclusión de medios y periodistas de convocatorias, las comparecencias sin preguntas y los intentos de imponer preguntas a los periodistas. Abrimos ahora la crónica política y de cara a la cita con las urnas del próximo 9 de junio, el PSOE cuenta con un candidato por nuestra provincia en la candidatura al Parlamento Europeo. Es él, Gustavo Moreno Martín, que ocupa el puesto número 35 de esta candidatura. Es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Casillas, doctor en químicas y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y mientras, en la jornada del pasado martes, PP y Vox sellaban sin enmiendas el presupuesto autonómico para 2024. Desde Por Ávila valoran ese paso lamentando que no se hayan aceptado sus propuestas para mejorar nuestra tierra. El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, acusa a PP y Vox de falta de voluntad para mejorar la provincia de Ávila, al negarse a incorporar enmiendas que para esta formación incluían propuestas razonables y demandas de la sociedad. Entre ellas apunta que el Gobierno de coalición ha votado en contra de poner en marcha la unidad de ICTUS en el Complejo Asistencial Abulense, de mejorar la oferta educativa de la provincia, de la puesta en marcha de medidas para impulsar el empleo o de apostar por la seguridad en las carreteras que discurren por nuestra tierra. Y no dejamos al Gobierno autonómico aunque ya fuera de la crónica política. La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural ha licitado las obras de tres plantas solares para estaciones de bombeo de la comunidad de regantes del río Adaja. El importe supera el millón trescientos mil euros con un plazo para su ejecución de ocho meses. Se trata de las estaciones de bombeo de Magazos, Nava de Arevalo y Gutiérrez Muñoz. Y ahora cambiamos de asunto y vamos con temas municipales. El Parque de Educación Vial del Ayuntamiento supera los 42.000 participantes en sus cursos para escolares desde que se pusiera en marcha en el año 2001 esta iniciativa. Una cifra que se ha alcanzado gracias a los más de 2.000 alumnos de cerca de una treintena de centros educativos que han pasado por estas instalaciones en la última convocatoria. Datos que se han conocido durante la celebración de la Junta Rectora del Parque. Mientras efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento se forman estos días en Seguridad y Técnicas de Conducción en Emergencias, un curso que combina partes teóricas y prácticas. Se lo contábamos en titulares. Vamos ahora con varias actuaciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad. Agentes de la Unidad de Droga y Crimen de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por tráfico de sustancias estupefacientes y contra la salud pública y con ello han desmantelado dos puntos de venta en la ciudad. Se trata de la Operación Gran Torino por la que durante tres meses se han realizado registros en inmuebles en los que se ha incautado cocaína, más de 1.000 euros en efectivo y útiles para la venta. El valor de lo incautado superaría en el mercado los 10.000 euros. Y mientras de la provincia nos llegan buenas noticias de mano de la Guardia Civil. Su servicio aéreo ha localizado con vida a un anciano desaparecido en La Horcajada. De 92 años este hombre salía a dar un paseo en la tarde de ayer y no regresó a su domicilio. Su sobrina denunció su desaparición por lo que se activó un dispositivo de búsqueda que ha trabajado durante toda la noche con la incorporación ya esta mañana del servicio aéreo, entre otras unidades, que ha permitido su localización en el paraje de la Bejarana con síntomas de hipotermia. Era la tarde del martes, víspera de San Segundo y aunque el cielo no se lo ponía fácil, éste abandonaba la ermita que lleva a su nombre. Lo hacía con música del grupo de dulzainas filigranas y los bailes de urdimbre y se encaminaba hasta el primer templo de la ciudad, la Catedral del Salvador. Y con la imagen ya en la Catedral llegaba el 2 de mayo, día de San Segundo, la fiesta del patrón que seguía muy de cerca. Ana Agustín. La capital abulense celebra uno de los días más importantes, es la fiesta del patrón, San Segundo, que después de una misa solemne transcurre por las principales calles de la ciudad acompañado de música y de danzas en su honor. Temprano en la mañana el movimiento en el seno de la seba abulense era constante. No en vano todo debía estar dispuesto con el santo bien pendiente para la celebración eucarística oficiada por el obispo de Ávila, Jesús Rico, bien acompañado por el obispo emérito, Jesús García Burillo y el cardenal Ricardo Blázquez, además de otros sacerdotes concelebrantes. Hoy en la fiesta de San Segundo, considerado por la piadosa tradición como el fundador de la primera comunidad cristiana de Ávila y el primero de sus obispos, queremos dar gracias a Dios por su testimonio y ejemplo para nuestra iglesia. En la oración colecta hemos pedido por su intercesión que cuantos nos llamamos cristianos mostremos siempre con las obras la fe que profesamos. Después de la Eucaristía a la que acudieron los principales representantes de las instituciones abulenses y prácticamente toda la corporación municipal, misa retransmitida en directo por la Ocho Ávila se iniciaba la procesión del santo. Bailes en su honor a cargo del grupo Urdimbre que acompañaron durante todo el trayecto a los que se unían otras manifestaciones festivas. Una jornada marcada por la figura de San Segundo que regala primavera y deseos cumplidos, tal y como manda la tradición. Pero la nota discordante de ese día de fiesta la dio muy a su pesar la banda de música de Ávila que finalmente no participaba del desfile profesional. Era el momento en el que la policía local impedía a la banda de música de Ávila incorporarse a la procesión de San Segundo. Así lo muestra esta imagen de diario de Ávila tras la cual la banda se situaba entre el público explicando a los medios de comunicación su intención de haber participado en la procesión de modo voluntario y gratuito al haber hecho este ofrecimiento a la cofradía de San Segundo y esta haber aceptado. Recordamos que días atrás desde el ayuntamiento les comunicaban que no lo harían oficialmente y por primera vez después de 30 años. Su descontento se dirigía entonces hacia la corporación municipal encabezada por el alcalde con abucheos a la llegada al arco de la catedral. Y tras ello ya en el mercado chico la cofradía de San Segundo ofreció algunos de los componentes de la banda que portaran en andas al santo, un gesto que estos recibieron con agrado. Desde el cabildo de la catedral han querido dejar claro ser ajenos a la decisión de impedir que la banda participase en la procesión. Y ya hoy desde la 8 a Vila puestos en contacto con el equipo de gobierno recuerdan que ya habían comunicado a la banda de música que este año debido a la situación económica no podían contratar sus servicios para la procesión de San Segundo. Por ello en la catedral la policía local apunta les trasladó que no estaba prevista su participación. Reiteran desde el equipo de gobierno que debido a que no han podido actualizar tasas e impuestos se han tenido que ajustar este tipo de subvenciones. Y también coincidiendo con estas fiestas de San Segundo, Abialfar ha abierto sus puertas en la plaza Adolfo Suárez. En esta edición la número 32 son 14 los artesanos que participan, no solo de la provincia sino también de otros puntos de Castilla y León y del resto del país. Un viernes en el que algunos disfrutan todavía del puente después de las jornadas festivas del 1 y el 2 de mayo. Los hosteleros miran con optimismo al fin de semana. Samuel Sanovilla. Buenas impresiones de cara al fin de semana en el que se espera además que las temperaturas mejoren. En estos momentos la ocupación hotelera roza el 80% y son muchas las reservas en los restaurantes de la capital y la provincia. El sector mira con optimismo al fin de semana y a las reservas de última hora tras dos días en los que el tiempo no ha acompañado. En las próximas horas se espera que suban las temperaturas y con ello que se incrementen las visitas. Especialmente desde la Comunidad de Madrid, el principal emisor de turismo nacional a la provincia. Y también teniendo en cuenta que en la comunidad vecina el puente se extiende hasta este viernes en los centros escolares, por lo que muchas familias han decidido aprovechar unas vacaciones. Y mientras en las carreteras sigue activo el dispositivo especial de vigilancia de la DGT. Se espera que hasta el domingo se produzcan cerca de 92.000 desplazamientos por las vías ambulances. Y ya que hablamos de vacaciones, reivindicaciones de las agencias de viajes que lamentan que la Junta de Castilla y León no abra la participación de empresas para el Club de los 60. Apuntan desde la Asociación de Agencias de Viajes de Ávila, perteneciente a COE, que tan solo participarán en la venta 16 agencias, quedando excluidas casi 400 en la comunidad. Está siendo una temporada histórica para el Real Ávila, la de su centenario, y tiene muy cerca el ascenso directo a Segunda Federación. Este domingo, frente a la Virgen del Camino, los encarnados pueden cantar el alirón y la Ocho Ávila estará allí para contar lo que suceda. El día 5 de mayo, a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, en directo desde el Adolfo Suárez, nuestro fútbol se ve, se siente y se vive en la Ocho Ávila de Castilla y León Televisión, también a través de nuestra página web. Se lo contábamos en titulares, un año más, Arevalo celebra su feria de muestras, lo hace hasta el domingo y con novedades. Como es habitual y ya son muchas décadas, el Parque Bellando de Arevalo acoge su feria de muestras y agroalimentación. Este año, a pesar del tiempo inestable con el que se abría el recinto, se espera batir récord de visitantes. Va a ser una edición que estamos hablando de un puente bastante amplio, hay motivos para que haya razonablemente mucho público y ese es el objetivo, acoger a todos y no solamente eso, no solamente lo que vamos a ver, que yo creo que va a ser muy peculiar y muy singular de nuestra ciudad y se va a llevar gente que no conozca Arevalo, una idea de Arevalo y de la comarca. Más de 60 expositores y una novedad este año, una selección de ganado de la provincia gracias a la Diputación. Porque el sector primario para la Diputación Provincial es importantísimo, no solamente la agroalimentación a través de Avila Auténtica que también vamos a poder comprobar su stand, agradecer a todos los productores que también nos acompañan en el día de hoy, pero también es importante el tercer sector, vamos a ver a diferentes asociaciones. Una oferta variada a la que se puede disfrutar en este recorrido, en el que no faltan las buenas viandas y los buenos proyectos. Son productos agroalimentarios que se recogen en la provincia de Ávila y también se reparten por los distintos comercios de los pueblos, bien sean minoristas o comercios pequeños de pueblo. Lo que sí queremos promocionar y por eso lo hemos dejado aquí en la zona central es el próximo eclipse solar del 2026, que aquí en La Moraña se va a ver al 100%. Una exposición de coches antiguos completa una feria de muestras que cada año crece en Arevalo y que el ayuntamiento completa con una amplia programación cultural. Y en el lado opuesto de la provincia, en la Villa de la Adrada, también hasta el domingo celebran su mercado medieval, la edición número 22. Este año, por primera vez, escena la denominación de fiesta de interés turístico regional y lo hacen con récord de participación, 140 expositores de todo tipo. Lo esperamos cada año ya como unas fiestas patronales, ya es el mercado 22, este año es declarado de interés turístico regional y la verdad es que todos los vecinos estamos muy contentos y muy ilusionados con la celebración de este mercado. El impacto que puede tener desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista histórico, emocional, creo que los vecinos de la Adrada sienten muy cerca también sus raíces históricas, es una manera de rememorarlas, además con cierto rigor histórico. Y también nuevo hito en la historia de la marca colectiva de la Diputación Ávila Auténtica participa por primera vez en una feria fuera de España. Del 7 al 10 de mayo se celebra la 22ª edición de Chibus, International Food Exhibition, la feria de alimentación más importante en Italia y allí va a estar Ávila Auténtica. Por primera vez en la trayectoria de 13 años, 13 años de vida, de existencia de Ávila Auténtica, dispondremos de un stand colectivo en una feria profesional de alimentación en un país extranjero. Ávila participará en colaboración con las diputaciones de Almería, Soria y Palencia y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida. La Diputación contará con su propio espacio, así como las tres empresas que representarán a Ávila Auténtica. Embutidos Caresán de Muñana, Jamones Garrudo Benito de Piedraíta, que expondrán sus productos en un pabellón específico, en el pabellón de productos cárnicos y también nos acompañará Golidul de las Berlanas, que presentará sus dulces y sus gominolas en el pabellón internacional. En su última edición, más de 40.000 profesionales pasaron por Chibus. En ese 2022, la feria que se celebra en Parma contó con más de 2.000 expositores de 15 países. Y mientras se celebre esta feria, Ávila Auténtica estará también presente en la final de Celichev, el concurso de cocina apta para personas con celiaquía en Valladolid. En esa cita, los finalistas, alumnos de distintas escuelas de cocina de Castilla y León, deberán cocinar un menú completo apto para celíacos con productos del marchamo de calidad de la Diputación. Y si les gustan las estrellas y las constelaciones, apunten en sus agendas. La Diputación Provincial Fundación Ávila y el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila ponen en marcha del 25 al 28 de julio en Arenas de San Pedro la segunda edición Skylab para obtener formación en Astronomía, además del carnet y la placa de dinamizador oficial Skylab. En la primera edición, llevada a cabo en Hoyos del Espino, Cebreros y Madrigal, acudieron 60 participantes. Para ello, la inversión fue de 18.000 euros. En esta segunda edición se alcanzan los 20.000 euros y se contará con 12 monitores. Una presentación en la que Carlos García ha anunciado que el proyecto Scelerium Centrum Center avanza a buen ritmo estando listo el proyecto base en próximas semanas. Así se espera. La expectativa generada para este año, estamos hablando entre 30 y 40 personas en esos talleres necesarios para que la calidad de las estrellas y de los cielos de nuestra provincia sean un motor de desarrollo económico. Formar a gente que venga desde los alojamientos rurales y que tanto éxito por el año pasado y tanto éxito esperamos este año. Gente interesada en desarrollar este tipo de actividades que tiene que estar o empadronada en nuestra provincia o tiene que tener negocios que estén ubicados en nuestra provincia. Y dos últimos apuntes que también nos llegan de la provincia. Durante estos días, Fontiveros acoge unas jornadas culturales en honor a San Juan de la Cruz. Ayer, el presidente de la Diputación, Carlos García, y el expresidente, Agustín González, ofrecían sendas ponencias con motivo del décimo aniversario de la creación teresiana de la ruta de la cuna al sepulcro. Y mientras, en esta jornada, también representantes de la Escuela de Enfermería se han acercado hasta la Diputación de Ávila a la Cabeza, su directora, Pilar González, junto a un grupo de alumnas que se gradúan este año y que han invitado al presidente de la institución a padrinar este acto de graduación de fin de curso. Es momento ahora para el deporte. Este domingo, el Real Ávila puede certificar su ascenso a Segunda Federación después de ganar este puente a Santa Marta. Lo hará dependiendo de sí mismo si gana a la Virgen del Camino el domingo en casa. Un encuentro que podrás ver en directo en la 8 Ávila. El Real Ávila tiene más cerca que nunca el ascenso directo y es así por el penúltimo paso dado en el campo del Santa Marta que lucía el granizo minutos antes del partido, que comenzó más tarde por ello. Salieron con la intensidad requerida los de Miguel de la Fuente que volvieron a sacar mucho rédito del balón parado. El hombre gol de las últimas jornadas, Sergo, cabeceaba el centro de Topper a la media hora. Es importantísimo. Este es un campo dificilísimo. Creo que hemos hecho un partido lo que queríamos, lo que pedíamos al equipo, de líder, de personalidad, en unas condiciones que de repente la tarde se ha vuelto muy adversa y el equipo lo ha peleado, lo ha trabajado y la verdad es que se lo merecen. Toda la gente aquí aguantando la lluvia nos ha seguido. Unos 300 aficionados bajo la lluvia animaron al equipo centenario. Álvaro repelía lo que le llegaba y en el 80 Dani Tena remataba a la red otro balón de Topper. Cerraba el tanto de Jorge Campos a pase de Alberto Martín. El Real Ávila lo celebraba con los suyos, sabiendo que no era matemáticamente campeón al ganar también el segundo. Creo que ahora el equipo está muy reforzado, cuatro victorias seguidas, hoy portería cero, entonces creo que vamos a saberlo gestionar y fundamentalmente estar fuertes, tres días de trabajo y a por ello para conseguirlo y para la ciudad. Y la cita es este domingo. Desde las seis menos cuarto de la tarde, la 8 Ávila te contará lo que suceda en el Real Ávila, la Virgen del Camino. Con un triunfo los encarnados serían campeones y celebrarían el ascenso a segunda federación. Esa esperamos fiesta del Real Ávila la podrás ver en directo en la 8 Ávila y también a través de nuestra página web. Será todo hace indicar la penúltima jornada de la temporada la que decida el título después de que el dióces Ávila Ucap dejase escapar el empate en el minuto 79 ante el Salamanca UDS. Se quería ganar más crédito el dióces Ávila Ucap en busca de la salvación en su enfrentamiento con el Salamanca UDS. En el once, jugadores menos habituales como Cristian, Fay y el portero Lotti, que debutaba. Estoy muy orgulloso de estos jugadores por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho porque ha sido un esfuerzo titánico. Lo dice por aguantar las embestidas de los charros hasta esta jugada en la que Garry agarra al rival. El penalti lo transforma Diego Benito en el minuto 79. El gol de ellos es un poco el resumen de la temporada. Después de hacer un partido defensivamente casi perfecto, en un balón frontal, perdemos la marca y acaban un penalti clarísimo que al final hace que el Salamanca se lleve la victoria. A falta de dos jornadas, los amarillos son penúltimos a cinco puntos de la salvación. Vamos a preparar el partido de Almazán con la ilusión que hemos preparado todos y vamos a ir allí, si es la última oportunidad, a morir en el campo con todo lo que tengamos y a tratar de intentarlo hasta el último segundo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Va a seguir la inestabilidad mañana sábado en la provincia de Ávila. Cielos nubosos con lluvias al norte, aunque con temperaturas máximas que superan los 20 grados. 22 en Madrigal de las Altas Torres. En la capital los valores estarán entre los 6 y los 21 grados, con probabilidad de precipitaciones. Un pronóstico muy similar en la comarca Barco Piedraita, zona en la que la mínima será de 4 grados en Hoyos del Espino. Hasta los 24 de máxima llegarán en Candeleda. Al sur nos esperan chubascos, pero sí nubes, con el mercurio superando la veintena por lo general. 22 en Ladrada y 23 en Sotillo de Ladrada. Hay que señalar que las temperaturas irán en ascenso. El viento será flojo del suroeste, intensificándose a rachas fuertes, algo que también afectará al Berche Pinares. Por lo tanto, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica jornada de nubes y agua en cierta manera en la capital. De cara a los próximos días, el domingo ocurrirá lo mismo, cesando el agua con el inicio de la semana. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.